La empresa Geocuba está enfocada a la prestación de los servicios en todo lo que tiene que ver en la geodigencia aplicada, el catastro, la topografía, el medio geográfico, los sistemas de información geográfico. También tenemos una familia de productos dedicados a la teledetección. También prestamos los servicios de ayuda a la navegación, que tan importante resulta para una navegación segura en todas las costas cubanas. Y además, en esta agencia contamos con los servicios de los estudios hidrográficos, que es también un servicio bien demandado por varios clientes. Prestamos los servicios gráficos a partir de la elaboración de diferentes modelos, documentos, afiches, varios productos gráficos que son demandados a esta agencia. Y también tenemos un taller que se dedica a los estudios medioambientales, los estudios de peligro, vulnerabilidad, riesgos, que son tan importantes de cara a la tarea de vida en el territorio. También tenemos una agencia en la isla de la juventud, que es subordinada a la empresa Geocubo Cienfuegos, que presta similares servicios a excepción de la actividad gráfica, que es un proyecto de desarrollo para ese territorio. Nosotros estamos con un producto que recién lo estamos confeccionando conjuntamente con el cliente a partir de su solicitud técnica y es el celaje técnico a las redes de alta tensión, que es un producto que está construyendo, se está saliendo y Cienfuegos, bueno, escribimos ya toda su metodología, se inscribió como patrimonio de la empresa y va a generalizarse ese tipo de trabajo para todo el país. Eso nos va a permitir encadenarnos con el resto de las empresas pertenecientes al grupo empresarial y puede ser un producto que a futuro, que es la proyección que tenemos, pueda ser exportado en la región del Caribe u otras naciones que soliciten y yo creo que estamos en condiciones de poderlo brindar a partir del material, el recurso humano como contamos, las tecnologías, las experticias que han venido ganando los técnicos, nuestros especialistas y es un trabajo, es un producto sumamente importante para todo lo que tiene que ver con nuestro sistema electroenergético nacional y más bien enfocado en prevenir las fallas que se suceden en las trazas de las líneas de alta tensión, partiendo de que nosotros con estas tecnologías podemos estudiarle el escaneo completo de la torre, pero además le hacemos el vuelo de la traza y a esos especialistas de esta empresa nacional les ha permitido identificar las posibles fallas, los posibles puntos vulnerables que ellos programan en su quehacer diario, su mantenimiento preventivo para evitar que ese riesgo se maximice y bueno, produzca la ruptura en la conducción de la energía eléctrica. Yo creo que es un producto sumamente importante y que nos va a dar también una magnífica proyección a futuro para lograr exportar a otras naciones. Yo creo que ahí estamos enfocados, así como todo lo que tiene que ver con la ayuda a la navegación, también es una potencialidad que tiene la empresa a partir de sus especialistas, las embarcaciones. Hoy nuestra empresa viene preparándose con el buque que es el que ejecuta toda la leva, mantenimiento y fondeo y hacia ahí tenemos también una perspectiva, tenemos que ir modernizando las tecnologías, es decir, que existen proyecciones para nosotros afianzar más el producto, este servicio que se ejecuta y se brinda en todos los territorios del país.